Hola, buenas tardes. Hice una transmisión en la semana y fue concurrida y de hecho tuve algunas preguntas. Habíamos comentado o había comentado con respecto a el uniforme Hapkido porque es de color negro y de ahí vinieron algunas preguntas con respecto de de dónde viene, por qué se usa y bueno, ya eso lo puedes encontrar por ahí en otro de los videos que tengo por ahí. Pero la pregunta fue, ¿qué tipo de Hapkido estoy practicando y por qué o cómo lo diferencio? Esto es bien importante porque actualmente habemos muchísimas federaciones, muchísimas asociaciones de Hapkido. Todas, todas o la mayoría son muy serias y tengo el gusto de conocer a representantes de todo el mundo en estas líneas. Pero vamos a resumirlo. ¿Qué te puedo decir? Cuando yo empiezo a practicar Hapkido, voy a hablar de mi experiencia personal y a lo mejor esto te resulta familiar. Cuando yo empiezo a practicar Hapkido, por ahí de 1994, 95, yo ya tenía experiencia en otra línea, que era una línea japonesa, del Jujutsu. Yo practiqué algo de Jujutsu que tiene algo de Aikido, Kendo, Judo y algo de Taekwondo. Yo estuve practicando por esos tiempos. Fue aprendizaje que recibí de mi mentor, para no hablar más al respecto y no ahondar más. Pero en esta parte, cuando yo practico, algo que a mí me encantó fue que llega un profesor, que ofrece las clases en la escuela donde yo estudiaba. Estaba en lo que le decimos en México, la preparatoria. Tenía 15, 16 años aproximadamente. Y bueno, conozco y a mí me encantó porque tenía las caídas de Judo, las torsiones del Aikido, tenía esa combinación de puños, patadas, del Jujutsu japonés. Aclaro, el nombre es Jujutsu. Jujutsu es una mala traducción o anglicanización. Pero bueno, regresando a esta parte, a mí me encantó. Después de haber practicado algo de Kendo, Yaido, Judo, era fabuloso ver que teníamos puntos de presión y me encantó que teníamos patadas. El Aikido que practico en este tiempo es de la línea de gran máster Kwan Shikmyung. Kwan Shikmyung, y de hecho tomé un seminario con él, su línea es del Chung Kwan, es decir, era alumno directo de Chaeyoun Se. El problema que nosotros como latimos tenemos es que se han anglicanizado los nombres y se escriben en inglés, y entonces la mayoría, yo lo admito, yo le decía Choi Jong-Sul. El verdadero nombre en coreano se pronuncia Chaeyoun Se. Grand máster Chaeyoun Se es el fundador, maestro de Kwan Shikmyung. Yo le decía Kwan Shikmyung. Grand máster Kwan Shikmyung. Tuve la fortuna, perdónen el plenadmo, pero afortunadamente yo ya hablaba algo de inglés, pude platicar con el maestro en su momento, y lo que puedes entender es que él es alumno directo de Chaeyoun Se. Chaeyoun Se fue el gran máster que funda, deja la línea del Hapki Yukon Se, pero ahora llegar a este punto. El Hapkido que conocemos, hoy en día, y todas estas líneas que conocemos, no son las líneas que existían, y bueno, se vuelve una historia compleja. Kwan Shikmyung aprende de Chaeyoun Se. Chaeyoun Se es el fundador del Hapkido moderno, en la década de los 30's en Corea. Él nace en Tegu, se va a vivir a Japón porque lo adoptan, y en Japón aprende el Jaguara Aikiyujutsu. Regresa a Corea y lo llama del mismo modo. Por la posguerra y por la invasión japonesa no era bien visto, entonces decide cambiarle el nombre a una traducción prácticamente literal, pero con las mezclas que él hace del Jaguara Aikiyujutsu con la técnica coreana, le llama Hapki Yukon Sul. Hapki Yukon Sul. Hap, unión, ki, energía. Yu, suave. Kwan, de puño o destrucción. Yu, kwan, sul, técnica. Podríamos traducirlo como la energía armonizada para la destrucción suave, que era algo así como la traducción. El arte marcial que Chaeyoun Sul practicó en Japón es el Jaguara Aikiyujutsu de la mano y de enseñanza de su maestro que se llamaba Takeda Shogaku. Takeda Shogaku era del clan Jaguara. Esta línea es la que lleva las artes marciales del Jujutsu, Jujutsu, Judo, todas estas partes de derribe. Tenemos que recordar que las artes marciales japonesas se dividen en las artes del Kenjutsu, que se tratan de armas, aunque en la parte moderna la llamamos Kobudo. Las artes del Taiutsu o Teiyutsu, que significa que son técnicas cuerpo a cuerpo, pero se refieren más a técnicas de golpes, patada, que actualmente o posteriormente, con la creación del Sindicato de Artes Marciales, se unifican en una sola llamada Karate, Do. Esta parte del Do es muy importante porque esta significa que es moderno. Y obviamente las líneas del Jujutsu, que son las líneas suaves, que eficientizan o usan la fuerza del oponente. En esta línea, Master Cheon Sul regresa a Corea, unifica las técnicas y enseña su arte marcial. Habki Yu Kwon Sul tiene muchos alumnos, compactan el nombre de Habki Yu Kwon Sul a Habki Yu Sul, y después se convierte en un nombre moderno, llamándolo Habki Do. Habki Do. La aportación del nombre es de Grand Master Ji An Je. Algunos, incluso de su línea, lo pronuncian como lo ven escrito, pero recuerda que el coreano se escribe anglicanizado porque son los primeros que lo estudian. No es escrito, tú lees Ji Han Hai Ji An Je. Ji Han Je. Ji An Je. Gran Master Ji An Je, alumno también de Grand Master Cheon Sul, le corta el nombre y lo sistematiza también. Entre los alumnos están los hermanos Ingyok So y So In So. Los hermanos So vienen de una línea. Recuerden que antes de la dominación japonesa se practicaban artes marciales coreanas. Te recuerdo que entre todas estas estaba el Subak Do, Han Ang Do, Taekwondo, etcétera. Puedes ver el Shirum, el Taekwondo, y bueno, una manera de clasificarlas mucho más sencilla era decir Sadomusul, así como en japonés nosotros tenemos Tayutsu, Kenjutsu y Yujutsu, en la línea coreana las dividimos en tres distintas. Sadomusul, las artes marciales tribales, el Bulkyomusul, las artes marciales de los monjes budistas, y el Kunyumusul, pero esto se refiere más que a la diferenciación de lo que utilizan, a la evolución del arte marcial. El Kunyumusul se refiere al arte marcial de la realeza que ya es un arte marcial compendizado, un compendio. El Hapkido como tal aparece después de que desaparecen las dinastías del Chosón, después de que está la dominación japonesa, se restablece la enseñanza de artes marciales y solamente se podía practicar en Corea Kendo y Judo, y eso porque se habían eliminado todas las artes marciales tradicionales coreanas. Entonces, hablar de un arte marcial coreano original es muy complicado, es muy difícil. Por eso, esto era lo que se tenía. Hablando con mi maestro en Corea, este es un tema bien delicado. Yo, como muchos de ustedes, maestros de América Latina, de México, al leer las historias de las artes marciales caen muchas incongruencias. De repente lees arte marcial milenario pero los uniformes no checan o las historias no checan, los orígenes históricos no checan. Si tuvieron la curiosidad de leer e investigar, entonces muchas cosas no están checando y no funciona. En este caso, es como yo, yo cuando voy a Corea, decido investigar más, entrevistar más. Su servidor, Víctor Fernando Rodríguez, soy comunicólogo. Entonces, tengo cierta preparación en los géneros periodísticos. Entonces, no solamente me conformo con escuchar lo que me digan, sino también en verificar estas fuentes y, obviamente, verificar que sean congruentes entre sí. Bueno, estas artes marciales tradicionales que te decía, provienen a veces mucho tiempo antes de los tres reinos, Shilabete y Kogurio. En estos reinos se tenían diferentes artes marciales y, obviamente, entender el arte marcial coreano, esto no me canso de decirlo, porque es súper importante. Entender el arte marcial coreano es entender un arte marcial completamente sincrético. Para que se emocionen los que están en estas nuevas ideologías, podríamos decir que las artes marciales coreanas son las primeras artes marciales mixtas, porque teníamos las artes marciales de Japón, de Mongolia, de China, las que venían, obviamente, bueno, esta parte sibera, toda esa parte, le llamaremos que era la línea mongol. Y, entonces, estas influencias hacían que Corea tuviera que adaptarse tres reinos principales, Shikla, Be, Bekje, Kogurio, Guerreros Hwaran, Guerreros Sonbe, Guerreros... ¡Ah! Se me fue el nombre. Perdone, este... Pero al tener todos estos guerreros se fusionan en un solo reino para ir más rápido y llegando a la historia del arte marcial, las artes marciales tribales o familiares, el Sado Musul es muy similar al japonés, donde el líder del arte marcial se convierte en el líder del pueblo, porque se convierte en el protector. Así sucede por muchos, muchos años. El Bulkyo Musul habla mucho de de cómo tiene mucho que ver con la parte que se habla de la evolución del arte marcial a través del budismo y cómo va viajando por los diferentes territorios. No me voy a ahondar mucho en ello, pero tiene mucho que ver en la historia de Corea. Si tienen la oportunidad cuando vayan a Seúl, vayan al War Memorial Museum y de hecho hay cuadros que le dedican mucho a estos héroes historias de cómo los monjes enseñaron arte marcial a la gente y ellos pudieron defenderse y esta parte añade muchas técnicas. En las artes marciales tribales, que me lo salté un poquito, tekyón, shirun, para ponértelo más fácil, implementación de puños, patadas y técnicas de agarre. El shirun podemos decir que es similar a la lucha pero es mucho más similar al sumo. Todavía hasta nuestros días se sigue practicando en algunas universidades de Corea del Sur. Bueno, retomando, cuando se fusionan los reinos el rey pide que se cree un solo estilo y vamos a tomar la línea de los guerreros huarang, de la flor de la juventud. Se toma mucho por el símbolo del mugon-wa. Luego hablaremos de esto. Si quieren saber de ello, háganme ahí alguna pregunta. El mugon-wa se refiere a la flor coreana. Bueno, llegando a esta parte de la historia se genera un libro que se convierte en un compendio de artes marciales coreanas. El mugon-wa se refiere a la flor coreana. O más conocido como el mugon-wa donde se reúnen las armas tradicionales coreanas y algunas técnicas cuerpo a cuerpo. Se han utilizado estos textos para explicar o para ilustrar libros de tradiciones tradicionales de taekwondo, pero curiosamente el taekwondo en ninguna de sus formas o de sus pumse utiliza estos movimientos. Puedo hablar con conocimiento de hecho porque también entrené algo de taekwondo. entonces tenemos esta línea tradicional que se fundamenta hasta este momento que llegando a este punto se crea el konyung musul o konyung musul que es el arte marcial de la realeza donde los monjes budistas educan a los principales miembros de la realeza coreana o sus guardaespaldas o los que van a ser los altos militares. Con la dominación japonesa se pierde pero esta arte marcial se sigue practicando. ¿Cuál es la característica principal? Normalmente un hombre de la realeza es un hombre por las antropológicamente por las cualidades de la comida coreana es muy delgado es atlético pero es es educado en literatura es es educado en este en cultivo para acabar pronto en cultura en arte en equitación y en artes marciales musul y muye se trata de una de un artista marcial llegando a este punto el arte marcial que podríamos decir que era el coreano o el predecesor del hapkido para la línea de kuk sul hapkido es el kuk yu musul el kuk yu musul entonces desaparece y se practica clandestinamente y se veredando de padres a hijos de manera oculta cuando cheon sul le está enseñando entre los alumnos está en yok so en yok so es de esta tradición del kuk yu musul y ve que muchas cosas son similares y las fusiona dentro de su arte lo del uniforme queda por ahí de la línea del kuk yu musul del kuk yu musul y bueno llegamos al punto medular artes marciales coreanas del hapkido el hapkido como tal no se debería llamar hapkido sino hapki yu gonsul y cambia de nombres de acuerdo a los maestros que posteriormente a la separación con cheon sul de algunos alumnos empiezan a realizarlo cheon sul le enseña el arte marcial de una manera muy rudimentaria en la cual las clases era tomar la clase y sujetar de la ropa abrazar era un entrenamiento puro ya había hablado en algún en algún video la diferencia entre entrenamiento y clase entonces eran entrenamientos puros se sistematiza y así aparece el hapkido que cuya línea japonizada supone un uniforme que puede ser blanco en la mayoría de sus casos pero tiene una línea muy similar incluso en la guardia del jawara de la línea del aiki yujutsu del yujutsu por eso es que la guardia mantiene unas manos en esta posición en la mayoría de los casos esta línea es la que yo le conozco como una línea más japonizada pero es una mezcla japonesa coreana esta línea no es tradicional sino voy a decirte que es una línea moderna porque ya tiene la palabra do dentro de su nombre la línea del do hapki do supone un arte marcial moderno y entonces se mueve por esa línea ¿qué característica tiene? normalmente no tiene mucho uso de armas tradicionales coreanas normalmente solo es bastón cinta y palo corto palo policiaco y dentro de sus técnicas se realizan con guardias algunas en realidad al inicio no eran guardias poco funcionales se adopta por ejemplo esta postura tomando en cuenta por ahí si buscan en mis videos hay alguna carpeta de Corea 2018 donde tengo la oportunidad de ir al templo donde ustedes pueden encontrar a los guardianes que les dicen que son dioses de las artes marciales no son demonios o guardianes sintoístas que utilizan esta postura que no es una postura de guardia sino es una postura que se toma para una escultura pero ahí está es una prueba que tú puedes ver por ahí esta línea japonizada o línea moderna del Hapkido se refiere simplemente a que es una técnica muy sencilla de defensa personal pura tiene algo de respiraciones que se le fueron aumentando pero en realidad no las tendría porque no tiene la línea del Bulkyo Musul ahora en la línea tradicional coreana a pesar de que está basada en esta línea moderna más gran máster inyokso crea el Kukzul Won Hapkido Kukzul significa técnica nacional Won significa a veces a dinamismo o a unión de o asociación cuando llamamos así se refiere Kukzul Won Hapkido es una técnica nacional dinámica de Hapkido esta línea viene directamente del Kukyum Musul y utiliza mucho del Mujed Dobe Tongji de las armas tradicionales de las técnicas tradicionales puntos de presión respiraciones uso de formas incluso se les llama Hyeong a las formas y posteriormente va evolucionando y lleva los torneos dentro de su práctica estas podríamos decir que son las dos líneas principales una línea moderna coreana que en realidad lleva una línea mezclada con japonés y una línea más tradicional coreana a pesar de esto sigue utilizando algunos nombres chinos coreanos y japoneses recuerda que en coreano el alfabeto es el Hangeul y para referirse al coreano antiguo chino se utilizan los caracteres o ideogramas Hanja esto es Hanja entonces lo vas a diferenciar de este modo si tu estilo no importa que ya no se llame Hapkido podemos encontrar el Harangdo Sipalki Heon Musul Han Mudó Kuk Sul Kwan Kuk Sul Won Kuk Sul Hapkido existen muchísimos pero la manera de identificarlos ni siquiera está en el uniforme sino está en las técnicas que se practican tu Hapkido tiene formas entonces es muy probable que venga de la línea tradicional tiene armas tradicionales me refiero a sable abanico dagas viene de la línea tradicional tiene respiraciones viene de la línea tradicional tiene respiraciones tiene armas policiacas o armas de defensa personal porque se refieren para estilos policiacos o de defensa pura es un Hapkido modernizado de hecho el tema de los uniformes es un tema completamente distinto está el uniforme gris que tiene una historia bastante interesante también el uniforme negro el uniforme con los rombos de hecho para los que lo escuchen va a ser como oh por dios es en serio y bueno esto es algo de lo que quería contarles si tienen alguna duda o pregunta no duden en hacérmela soy Víctor Fran Rodríguez director Beyond Quan Hapkido México estoy a sus órdenes que tengan muy buen domingo adiós o el día que nos vean Víctor Fran